Y aquí llegó la cumbia Salí a caminar una noche hermosa Pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminó todo Y la gente empezó a adivinar En lo que será, en lo que será Les quiero contar Que yo estoy hablando de una nueva luna Que tu cielo brillando está Pero si ya saben de lo que les hablo Ahora todos van a cantar Vamos a cantar Todos a cantar Vamos a cantar Iluminará 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 la nueva Iluminará 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 la nueva Iluminará ¡Opa! Dímelo Calucha Salí a caminar una noche hermosa Pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminó todo y la gente empezó a delirar En lo que será, en lo que será Les quiero contar, que eso estoy hablando De una nueva luna en el cielo brillando está Pero si ya saben de lo que les hablo Ahora todos van a cantar, vamos a cantar Todos a cantar, vamos a cantar Iluminará, iluminará, iluminará la nueva Iluminará, iluminará, iluminará Iluminará, iluminará la nueva Iluminará y vuelve el sabor ¡Vamos cachete! 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 ¿De qué nos sirve estar jugando? Un gran amor que no se puede ocultar Si tú bien sabes que te extraño Y me pregunto si volverás ¿No te das cuenta que te amo? Que sin tu amor no puedo más ¿Dónde estarás cuando te nombro? Quisiera que vuelvas, aquí es tu lugar Quiero que estés porque te extraño Y pasan los años y no volverán Amor Te quiero Si tú bien sabes que te extraño Y me pregunto si volverás ¿No te das cuenta que te amo? Amor Que sin tu amor no puedo más ¿Dónde estarás cuando te nombro? Quisiera que vuelvas, aquí es tu lugar Amor Amor Quisiera que estés porque te extraño Y pasan los años y no volverás Amor 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 Eiffel Se enamoró, se enamoró y todita se entregó Con aquel que un día hasta el nombre demitió ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca nadie más lo vio Se enteró que llegó el fruto del anjo Él no aparece, su pancita crece Y el padre de la niña pregunta ¿Quién será el papá? Una madre soltera más, que no guarda penas Y siempre luchará por ser mamá Dile que puede ser madre si no es con él Cuéntale que será una buena mamá Dile que puede ser madre si no es con él Cuéntale que será una buena mamá Se enamoró Se enamoró, se enamoró y todita se entregó Con aquel que un día hasta el nombre demitió ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca nadie más lo vio Se enteró que llegó el fruto del anjo No aparece, su pancita crece Y el padre de la niña pregunta ¿Quién será el papá? Una madre soltera más, que no guarda penas Y siempre luchará por ser mamá Dile que puede ser madre si no es con él Cuéntale que será una buena mamá Dile que puede ser madre si no es con él Cuéntale que será una buena mamá Música No vas a cambiar si tú me mentes Me vas a dejar Y aunque te cueste No vas a jugártela por mí Y aunque tanto te pedí Seguiré siendo la otra Jamás 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 Vas a contarle Que estás viviendo otra vida Tú eres el hombre decente Que solo lo hace con ella Jamás 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 Vas a decirle Jamás 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 Vas a contarle Que compartimos tu cuerpo Y aunque nunca se lo digas Esa mujer se da cuenta Se da cuenta No vas a cambiar Aunque me quieres Me vas a olvidar Me vas a olvidar Me vas a olvidar Y aunque lo niegues No vas a jugártela por mí Y aunque tanto te pedí Seguiré siendo la otra Jamás 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 Vas a decirle Jamás 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 Vas a contarle Que estás viviendo otra vida Jamás Tú eres el hombre decente Que solo lo hace con ella Jamás 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 Vas a decirle Jamás 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 Vas a contarle Que compartimos tu cuerpo Y aunque nunca se lo digas Esa mujer se da cuenta Se da cuenta Con amor Con amor, con amor, con amor Para toda la vida tranquila Para toda la vida tranquila Como leña sobre el fuego Como el sol que va saliendo Las miradas van ardiendo Y me estás enloqueciendo Y me estás enloqueciendo Si al bailar Disfrutas Provocas Si Te acercas Provocas Siempre vas Música Voy a llamar su atención Para ver si tengo su amor Yo voy perdiendo el control Mi boca quiere besarte Esta noche sin control Voy a llamar su atención Yo necesito su amor La suerte viene a buscarme 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 Bailamos toda la noche Y ya no pude parar Música ¡Eh! Dulzura Con amor Con amor Música Como leña sobre el fuego Como el sol que va saliendo Las miradas van ardiendo Música Y me estás enloqueciendo Música Si Al bailar Disfrutas Provocas Música Y Te acercas Provocas Siempre vas Música Voy a llamar su atención Para ver si tengo su amor Yo voy perdiendo el control Mi boca quiere besarte Esta noche sin control Voy a llamar su atención Yo necesito su amor La suerte viene a buscarme 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 Bailamos toda la noche Y ya no pude parar Música 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 Amor, amor Te amo pero no quiero Oírte ni mirarte Por eso Dios me envíe Tengo miedo de perder Quisiste sufrir de más Al mirarte quedo loco Por eso Dios me envíe De encararte hoy de nuevo Te amo pero vivo yendo de mi amor Toda para mirar tus cara a cara Yo me quiero olvidar Pero cuando te veo Mi corazón estalla Por eso yo no quiero Oírte ni mirarte Mejor que continuemos como estamos Yo no quiero volver Dios me envíe de este amor Pero igual te amo Amor amor Dices que me amas Te amo pero no quiero Oírte ni mirarte Por eso Dios me envíe Tengo miedo de perder Por eso Dios me envíe Por eso Dios me envíe Por eso Dios me envíe de este amor Yo no quiero olvidar Por eso Dios me envíe de este amor 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 Dices que me quieres Tienes que me envíe de este amor 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 Amo sus errores 17 años Soy su primer novio 17 años Su primer amor Amo tu inocencia 17 años Amo sus errores 17 años Soy su primer novio 17 años Su primer amor Es callada Es callada Es callada Tienida Inocente Tiene la mirada Tomo la mano Y siente algo extraño Le abrazo Le abraza Empieza a temblar Temblar de miedo Diciéndome que nunca Habría sentido sensación Así es su vida Así es su vida Que si esto es el amor 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 ¡Veo! ¡Ahí! Daniel Cardoso No debemos de pensar Que ahora es diferente Mil momentos como este Quedan en mi mente No se piensa en el verano Cuando cae la nieve Déjate, pase un momento Y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo Nos ha dirigido Ni al mañana más Si algo nos ha preocupado Una vez los dos dijimos Hay que separarse Más deshicimos las maletas Antes de emprender el viaje Tú De dolor Tú Aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tú Tú me das las fuerzas Que se necesitan Para no marchar Tú me das Amor Más deshicimos las maletas ¡Veja! Más deshicimos las maletas Más deshicimos las maletas Más deshicimos las maletas Jamás Jamás la lógica del mundo Nos ha dirigido Ni al mañana más Si algo nos ha preocupado Una vez los dos dijimos Hay que separarse Más deshicimos las maletas Antes de emprender el viaje Tú No podrás faltarme Cuando falte todo A mi alrededor Tú Aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tú 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 me das las fuerzas Que se necesitan Para no marchar Tú me das Amor Tú No podrás faltarme Cuando falte todo A mi alrededor Tú Aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tú 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 me das las fuerzas Que se necesitan Para no marchar Tú me das Mi amor Música 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 Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente Fue imposible olvidar que algún día yo te quise Tanto tiempo pasó de aquel día que te fuiste Allí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé que un fin se llevara en su viaje Aquellas ilusiones que de niño nos juramos Todos tus sentimientos lo guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando de ir a espalda y no les pude decir nada Ayer yo regresé a mi pueblo Y alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me amas Y vuela, vuela por otro rumbo Y sueña, sueña el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Es tan triste tener que decirte Que me olvides Otro amor ha llegado a mi vida Y no te quiero Es muy tarde, no puedo negarte Que me muero Pero no callarán mis palabras Pa' decirte Que soñaré contigo siempre que cierre los ojos Que entonaré por ti mi cantos triste noche a noche Que lloraré por ti cuando recuerde que estoy solo Al recordar que vuelves a los brazos de otro hombre Me pregunto si aún esperas algo de mi vida En tu memoria vive el amor de aquellos años Aquel hombre que siempre te ha querido desde niña Él llora porque el amor de su vida se ha casado Es triste ver que un tren se aleja Y en él se va lo mejor de tu vida Dime el motivo de tu despedida ¿Por qué te fuiste dejando mil penas? Un día recibí tu carta Quise leerla y era un hoja en blanco Pues de tu vida nunca supe nada ¿Por qué preguntas si es que aún te amo? Y vuela, vuela por otro rumbo Y sueña, sueña que el mundo es tuyo Ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Vuela, vuela por otro rumbo Y sueña, sueña que el mundo es tuyo Ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Y vuela, vuela ¡Qué locura fue enamorarme de ti! Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Estoy sufriendo como un niño Dime dónde está el cariño ¿Qué te superás? En tu vida tu juguete va Me reaccionaste a sangre fría Hay nada que hablar entre nosotros dos Ya todo terminó, amor te digo adiós Caminos diferentes que debemos seguir Te deseo lo mejor y que seas feliz Que seas feliz Qué locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Qué locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Estoy sufriendo como un niño Dime dónde está el cariño Dime dónde está el cariño que te supera En tu vida que juguete más Me reaccionaste a sangre fría No hay nada que hablar entre nosotros dos Ya todo terminó, amor te digo adiós Caminos diferentes que debemos seguir Te deseo lo mejor y que seas feliz Que seas feliz Qué locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay No existe amor perfecto Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Y aún no me la creo Que tú ya no te acuerdes de todas las veces Que te hice mía Y todavía me exiges Olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería Te hubieras sido antes Porque no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubieras sido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba por qué me besabas con tanta ternura Y con tanta dulzura Te hubieras sido antes Y así ya no tendría estas ganas de buscarte Te hubieras sido antes Te hubieras sido antes Y todavía me exiges Que olvide tu sonrisa Y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería Te hubieras sido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubieras sido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba por qué me besabas con tanta ternura Y con tanta dulzura te hubieras sido antes Y así ya no tendría estas ganas de buscarte Hey, 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 hey Ponte la posera colora, mi negra vamos a bailar la columna Ponte la posera colora, mi negra vamos a bailar la columna Porque mi negra sabe bailar el ritmo bien sabroso Porque mi negra sabe gozar el ritmo que traigo yo Agáchate y levanta tu pollera, así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu pollera, así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Agáchate y levanta tu pollera, así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu pollera, así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Wey, wepa, wey, wepa, 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 la tropeca Ponte la posera colora, mi negra vamos a bailarla Ponte la cumbia, ponte la posera colora, mi negra vamos a bailarla Porque mi negra sabe bailar el ritmo bien sabroso Porque mi negra sabe gozar el ritmo que traigo yo Agáchate y levanta tu pollera, así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu pollera, así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu pollera, así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu pollera, así yo te peneo pa' afuera Esa se asquita, por la noche mueve la cinturita Y va como una pollera gordita, en el meneo la levanta todita Ella bonita, baila, mueve y se menea, te exita, cuando se le va parando solita Ella sigue porque sabe que vive Esa se asquita un bombón asesino, tal un bombón bien latino Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento Sabe el bombón y lo mueve, en el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable, te juro un bombón masticable Es como el bombón Indio, lo contesté Y una vez más, el bambi y el neno de un telo Esa se asquita, por la noche mueve la cinturita Y va como una pollera gordita, en el meneo la levanta todita Ella bonita, baila, mueve y se menea, te exita, cuando se le va parando solita Ella sigue porque sabe que vive Esa se asquita un bombón asesino, tal un bombón bien latino Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento Una vez el bombón y lo mueve, en el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable, te juro un bombón masticable Es como el bombón Y una vez más La huertita, la huertita, la huertita, la huertita, la huertita Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento Abre ese bombón y lo mueve, en el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable, te juro un bombón masticable Es que es un bombón como el bombón Súper, Quinteto Súper, Quinteto Tres noches han pasado y yo lo mismo Es mi castigo por herir tus sentimientos Con las lágrimas en mi alma no he podido No sé si volverás y muero En nuestra habitación oigo tus pasos Solo tres noches y ya parecen un silo Cobarde es que lo usaré tu canto llanto Y hoy sé que soy feliz solo contigo No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces fallé que un día te casaste De que te hiciera daño y de perdonarme Solo viste el fin Si pudieras oír hoy Y donde esté mi voz puedas escucharme Y mande tus recuerdos a perdonarme Y regresas a mí Solo pienso en ti, ven a mí Por Dios vuelve a mí, que me muere Solo pienso en ti, ven a mí Por Dios vuelve a mí, que me muero Por Dios vuelve a mí, que me muero Tres noches han pasado y yo lo mismo Es mi castigo por herir tus sentimientos Con las lágrimas en mi alma no he podido No sé si volverás y muero En nuestra habitación oigo tus pasos Solo tres noches y ya parecen un siglo Cobarde es que lo usaré tu canto llanto Y hoy sé que soy feliz solo contigo No sé cuánto rencor abre en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces fallé que un día te casaste De que te hiciera daño y de perdonarme Solo viste hasta el fin Si pudieras oír Y donde esté mi voz puedes escucharme Y mandar tus recuerdos a perdonarme Y regreses a mí Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Que dolor Fue el saber que estás lejos Mientras yo Mientras yo Yo la sigo esperando Mientras yo El otro me la robó Y se marchó De la noche a la mañana Ay que dolor Fue el saber que estás lejos Mientras yo Yo la sigo esperando Que pasó Que pasó El otro me la robó Y se marchó De la noche a la mañana Ay que dolor Que hago Que hago yo Y con el otro se marchó Por dinero Por amor Solo sé que me dejó Que hago Que hago yo Y con el otro se marchó Y con el otro se marchó Por dinero Por amor Solo sé que me dejó Se fue y se fue Y nunca más volvió Anda Que dolor Fue el saber que estás lejos Mientras yo Mientras yo Yo la sigo esperando ¿Qué pasó El otro me la robó Y se marchó ¿Qué hago? ¿Qué hago que hago yo? ¿Qué hago yo? Y con el otro se marchó Por dinero Por dinero Por dinero Por amor ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Ya no me la robó Me estoy llamando a otra mujer Para esquina, corrientes Eres tú mi vida, sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero, que yo por ti muero No me abandones, no Eres tú mi vida, sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero, que yo por ti muero No me abandones, no Eres tú el calor, que le da vida y ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones, no Eres tú el calor, que le da vida y ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones, no A ver esas palmas Fuerza clarito Eres tú mi vida, sabes que te quiero Entrégame tu amor Entrégame tu amor Sabes que te quiero, que yo por ti muero No me abandones, no Eres tú mi vida, sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero, que yo por ti muero No me abandones, no Eres tú el calor, que le da vida y ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones, no Eres tú el calor, que le da vida y ritmo a mi corazón Sabes que te quiero, que yo por ti muero Te pido por favor no me abandones, no Alemania Palestina Tucumá Y Comodoro Allá va tu pasillo Caja tu pe Caja tu pe Sabes que mi amor solo pienso en ti Tu eres la única en mi corazón Y no puedo dejar de amarte Sabes que te quiero Si te vas que te vaya bien Busca a alguien que te trate bien Y no seas una mala niña Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte Sabes que mi amor solo pienso en ti Tu eres la única en mi corazón Y no puedo dejar de amarte Sabes que te quiero Si te vas que te vaya bien Busca a alguien que te trate bien Y no seas una mala niña Mi amor Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras quiero acariciarte En el día, tanto tiempo compartido, no debe tener sentido, dejar que fuera ese amor Si ayer tú la tenías, tu orgullo es amor Chávala, dile que vuelva, que no se apaga del fuego que nos convirtió Chávala, dile que vuelva, que no echa al olvido a aquel gran amor Chávala, dile que vuelva, que no echa al olvido a aquel gran amor No debe tener sentido, dejar que fuera ese amor Si ayer tú la tenías, tu orgullo es amor Chávala, dile que vuelva, que no se apaga del fuego que nos convirtió Chávala, dile que vuelva, que no echa al olvido a aquel gran amor Soy Shakita Quiero que escuches mi amor, que triste es esta canción Triste como aquel ayer, que solo me dejaste amor Hoy quiero que escuches mi amor, que triste es esta canción No, 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 no Triste como aquel ayer, que solo me dejaste amor No, 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 no El amor que te apagas, que solo me dejaste amor Pero tal vez será ya cuando tú me busques No, 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 no Yo soy Shakita Quiero que escuches mi amor, que tristeza esta canción Triste como aquel ayer, que solo me dejaste amor Hoy quiero que escuches mi amor, que tristeza esta canción Triste como aquel ayer, que solo me dejaste amor Rodará por tu mejilla una lágrima de amor en mi vida Luego te arrepentirás del amor que despreciaste un día Pero tarde será ya cuando tú me busques no me encontrarás amor Pero tarde será ya cuando tú me busques no me encontrarás amor Rodará por tu mejilla una lágrima de amor en mi vida Luego te arrepentirás del amor que despreciaste un día Pero tarde será ya cuando tú me busques no me encontrarás amor Pero tarde será ya cuando tú me busques no me encontrarás amor Lágrima de amor Lágrima de amor El amor, eso tan bello que es tropeas sin darte cuenta Mujer, sabes que te di mi vida, te di mis besos y ahora te alejas Mujer, yo que confiaba en ti, yo que pensaba que era todo para ti Y ahora te alejas sin decirme un adiós, que quieres de mi, que quieres de mi Vete, me has hecho daño, vete, esta es vacía, vete Vete, vete de aquí, vete, no quiero verte, vete, con tus mentiras, vete Vete, vete de aquí Yo recuerdo aquellos días en que tú en mí vivías Mujer, destruiste aquel amor que te di con ilusión Mujer, yo que confiaba en ti, yo que pensaba que era todo para ti Y ahora te alejas sin decirme un adiós, que quieres de mi, que quieres de mi Vete, 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 no quiero verte, vete, con tus mentiras, vete, vete de aquí Como la brisa de la mañana que va y que viene Como el arroyo de la montaña que llega al mar Es el cariño puro y sincero que yo te ofrezco A ti mujer, que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas sin decirme un adiós, que mal me pagas Mujer, yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas, te burlas de mí Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me pagas La colondrina vuela en los campos en primavera Buscando ansiosa donde formar su nido de amor Así buscado cada mañana el nido soñado A ti mujer, que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas, te burlas de mí Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me pagas Ay, que mal me pagas Ábreme la puerta, mujer Qué rico sabor Maradonato, con mucho cariño el amigo, eh Como pobre Como pobre Como para empezar Y otra vida si no estás Como para creer De que nada terminó Y aún sigo vivo Como para olvidar Tu nombre no lloró mi cara rendido Y ese hermito orgullo Que poco acaban de a poco lo que tuvimos ¿Cómo haré para probar Otro cuerpo así es pensar que estoy contigo? ¿Cómo haré para aguantar De tu nombre no nombrar? Seré el castigo de ti Y que podré soportar Que hable todo el día de ti De lo que vivimos ¿Cómo haré para guardar Mi tristeza y no pensar que te necesito? Y en la habitación Se nos escuchará De sus brindos tengo a ser Y en nuestro baño no entrará Nadie más para bañarse de amor ¿De qué podrán querer? Despertarí sin hablar, hacerte otra vez Sin haber reclamado la cara Sin hacerte asco o nada ¿Cómo podré? ¿Cómo podré? Luis dice ¡Ay, amor! Para el amigo que ha hecho castaña Que le está mirando de su casa, eh Fuerte cariño para él Para Karen ¡Ay, amor! Todo salía Luis dice ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Para el amor Y no puedo sin pensar Que estoy contigo ¡Ay, amor! Para aguantar Y de tu nombre no lograr Será un castigo Con qué cara te dirás Que termine como yo Su grito de mi traje Terminemos esta parza Y tratemos de seguir Amor como siempre La barrigo se rió, dice Y así en la habitación Se volverá A escuchar nuestros brindos de crecer Y nuestro baño volverá Y a tener un loco Que se bañe a todos Y al amanecer Despertarí Sin hablar Hacerlo otra vez Sin habernos lavado la cara Sin hacernos asco o nada Y así volverá a sentir Y el gusto a transpiración Al besarnos amor Y terminar tirados en la cama Tocando nuestras partes dejadas Solo así podré ¿Cómo podré? ¡Río, Matioli! ¡Esos aplazos! ¡Muchas gracias! Todos esos plazos en alto Uno de más Todos arriba 8 de marzo Este tema grabando Para todos ustedes Tornado de José de Paz Te necesito Te necesito Como un tez Necesita el agua Como una niña al dormir Que la abraza su madre Y eres tú Y eres tú La que jamás Cumpre en una Cansión La que todo soporta Por amor Eres tú Y eres tú La que siempre me amó La que nunca en los momentos Malos ratos se dio Verás que jamás Verás que jamás En tus brazos Estén Y ahora te juro Que de mi nunca Te arrepentirás Y eres tú La que jamás Cumpre en una Cansión Te necesito Como la droga Hago el remedio Que ayuda a una Para vivir Si se siente Enferma Y eres tú La más hermosa Creación Que en esta tierra Tu ha hecho Dios Y eres tú La que siempre me amó La que nunca en los momentos Malos ratos se dio Verás que jamás En tus brazos Estaré Y ahora te juro Que de mi nunca Te arrepentirás Y eres tú La que jamás Nombre en una Canción Y aunque las reglas Tan cielo y la tierra Quiero en este mundo Siempre está bien La despedimos La despedimos a Danila Con un fuerte aplauso Muchísimas gracias Quisiera hasta la próxima Si Dios quiere